Hecho en Puebla El sonido de alta frecuencia Sonido vampiro ¡Ay, riquísimo! ¡Ay, riquísimo! Bueno, pues que hoy será cita para escuchar, ver, sintonizar La racona fuera, señores, bienvenidos Vamos a enseñar, bienvenidos Hola, pues si una vez quiero aprovechar para mandar un saludo Para el famosísimo Carnes Gente de la niña de la quince Que seguimos trabajando hace ocho días La van a mover Hasta los policías la van a mover Allá en la colombia 11 de marzo para saludar un especial A toda la banda que sube ya con nosotros Saludos para el pepón Charly Chichipoto Y para el famosísimo Cuñado Para la batalla con el saludo Saludos a la banda De los ayayines Sombras de la ciénaga Para el famosísimo Para el famosísimo Choguino ¡Ándale, pues! Saludos para los canales 45 de Tascana Capital Quiero salgo comprosado Salgo comprosado para mi novia Jaqueli Que nos escucha en Ticomán, Ciudad de México De Padre Víctor Para Pericos Locos ¡Toda la banda! Para toda mi gente Siempre con el saludo de casa Dice ya presente Los hermanos Hernández Sonido Juan Juan Co Sonido Ritmo Latino Colonia Peralvillo Y Colonia Bayugones Los poderosos Sonido Hércules Sonido Colosos Colonia Valle de Gómez Presentes Saludos desde Costa Rica Bueno, señores Qué buena música En Costa Rica Vamos a iniciar ya En este programa Señores Iniciando Vamos a bailar de Sepuela Búsqueda de los Lilies de la Cumbia Saludos para los Juanes Banda de la 24 Para el juez iniciando Se llama Temido Perdón para toda la banda De la bella Rusia Él es el sabor Ritmo de acorrión Para la 7626 Salud de la Banda de la Cumbia Saludos a Diego De Manduel A Santo Cristo Que inician toda la banda De la Banda de la Cumbia De la Banda de la Cumbia De la Banda de la Cumbia Para el Chino Desde Alabama U.S. U.S. Para el ingeniero Departe de ahí Altaide González Departe de ahí a Dway González Departe de ahí a Dway González Perdido Con la gente de Atlixco Ya presenta la nueva empresa Sondera Después Para el famoso Para mi gente, chicas de peluche, hoy con nosotros muchas gracias. Para mi gente, la morena, se pido. Y mi gente, la pensí. Esta es la voz. Saludos a los que les han salido como de Puebla. Hay un buen. Saludos a la perra. De Sus de Carolina. Por primera vez, ya no fue el dolor. Para La Palma. Saludos a los MG. Para La Banda. Tus caricias en todo mi... Bienvenido. ¡Vánsala! Bailándome se pueda. Para el Santo Vampiro del Palto de Víctor Prado. ¡Óyela! Para mi compadre, soy un fariseo. Chicas de peluche. Toda la banda poblana. Para el sonido. Guampi. Allá. Allá. Gente en el disco. Toda la banda. MR Frank. El futuro de la... Echale sabor. Qué bonito tema para iniciar. hoy la cordia. Hoy. Sopran2. Ahí va. Salud Sanpidia. No se queda. Es de Tuve. En Oaxaca. Y разг Sword Malfozzi. Que ya está descansando. Bienvenido ahora pero... Casañeda. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a escuchar. No hay nada entre tú y él, pero sé que te puedo tratar mejor que tú, pero no puedo esperar hasta que tú ya no lo esperas. Ingeniero miserioso, que conmigo no es hija, no lo esperas, que tú, veas que vales más. No hay nada entre tú y él, pero sé que te puedo tratar mejor que tú, veas que vales más. No hay nada entre tú y él, pero sé que te puedo tratar mejor que tú, veas que te puedo tratar mejor que tú, veas que te puedo tratar mejor que tú. Bartomridco Botanas para Ancho Coco Crimi Loco, Organización Babaria de la Ciudad. Tu, la boca entre tú y él, tú, familia Rodríguez Lula, pero sé que no puedo esperar mejor que tú. Jesús o nosotros Y hacer que eres un Salto Zara Y todo te Su novia de Ricardo ¿Dónde le puedes? Reténelo ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se llama? Y todo lo que desea Se llama son los menores Más que un ángel de amor Te amo Te estoy deseando Quiero dañar nada Entre tú y él Parando a la mala Sé que te puedo Reciclados, aguilados Siempre chingándole pues Para que tú ya no lo ames Más no lo esperas Saludo especial para el paisa Hace conmigo Y su bata de doctor Andale Te amo Que tú Estás lleno de grasa Y el famosísimo gremiero Que trae debajo de la gorra Para Ricardo Y su famosa ¿Cómo la quiere? Andale El sonido De alta frecuencia San Sasar de Camachango Puebla Lo van a presente En Indio, California Para Chino la voz Ritmo latino Colonia Valle Gómez Dice Otro cachete ¿Cómo no? Sí señor Ahí va Pero él sigue Chino la voz Dice Dice Sonido Ritmo latino Colonia Valle Gómez Se merece Hoy con nosotros Muchas gracias Puedo ver más Eso son Ricardo y su novia Cobra quiere Lo que puedo yo hacer Solo tengo que esperar Se llama solo esperar Quiero dañarla La vaina nos enamoramos Querer Panchito de Zampas Quiero tratar Para el Chuy Daniel Debes Y Pérez Lo más bueno Desde la Romero Vargas Hoy con nosotros Cianacias Eres más que un ángel de amor Amor, te amo Te estoy deseando Un abatancero Una salsa Quiero dañarla Panachete Déjase ver A misé Cianmortales El manite Con Cortés Famoso Juanais Gente de Santa María Sácatemén Siempre con papiro Muchas gracias Ahora le voy Solo esperar Salgo para su esposa Cati Y con Este Solo esperar Y a Fe Y para mi Y a Julieta De parte de Y a Fe La Esma Señora esposa Cati Para Doña María La jatocha Y la chacala Ándale pues Qué chida Qué chida Oye reportados Con la voz De procesador Para Pachucos 21 Torujita la veña Vamos a escuchar Su sello Sonido vampiro Sonido vampiro Sonido vampiro Para la Santa Cuna El rey de la enfermedad Famoso Tommy Allí en Indianapolis Para el poder Solo puedo estar Un grupo Unes y todos Saludos de trabajo Solo el Para el medio durmiente Cebollín en ojos De gargajo El Isla Y en Chavo Hoy con nosotros Muchas gracias Continuamos Bueno Pasamos Para el SBB Condo Qué bonita maneja Siempre con Saludos vampiro Muchas gracias Para Eddie Y los gatos Del barrio El Gigante Allí en Santa María Zacatepegras Con el paño Grupo Lunes Todos los equipos De trabajo Para el medio durmiente Cebollín El Ojo De gargajo El Isla El famosismo El Chavo Para el supervisor De Adrián El Héctor Arnaldo Pepe Gordo Siempre con Saludos vampiros De coraza Muchas gracias En este programa Bueno Bueno Continuamos En este programa Queremos Manuel Saludos Que está con nosotros Nos sigue En la página Oficial del vampiro Y aquí en la racona Puebla Bueno Pues muchas gracias Por el apoyo Bueno Pues seguimos Pidiéndonos Saludos Muchas gracias Por seguir con nosotros Giovanni Tengo Cortés La gente De Santa María Zacatepe José Félix Hernández García Adrián Hernández Faustino Sáenz Bueno Pues muchas gracias Vamos a Continuar Vamos a bailar El cinema Nos dice Arriba de guitarra Nos vamos Con la cuña En el galán Óyela Vamos a bailar Donde se muera Para chingos del amor Guerreros blues Canes Pancho Mari Y Nieves Toda la mala Siempre con papilla Coraza Muchas gracias Saiga Macías Bañala Y se Bañala Bañala Guitarrazo Pecorro Se llama La cuña Del galán Sí señor Bañala Disfrútela Vamos a chupes Gracias por los saludos Esa Adrián Hernández Me gusta Tu sonido Me gusta Tu famoso Un saludo Un procesador Para los bandidos Vanos De la cañada Libres Puebla Ya presentes Contigo Que viene En serio El rock Por la Y va Tu sonido Amor 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 Siempre con sonido Bapino Muchas gracias Venga para la Mamazota De la Candy Víjel Como la goza Con sonido Bapino 109% Raconero De corazón Saldos Saldos Los dice Miguel Ándale Pueblo Pito Cayo Miguel Saldos Rosamel Forrito Panarañeña Desde Tijuana Perros Locos Del cielo Bajó La rosa Cada vez La lo decía Bajó La torre La más hermosa Es una Doña Lo dice El famoso Bona Santa María Santa Para mi mamá Que está Haciendo la comida De pan En Jofé Para el amor Échenle sal Para mi amor Mi gente De Peralvillo Para el famosísimo Coño Somor El ángel Ángel Malmano ¡Qué sabor! Adrián De Rérez Con nosotros México País América Un continente Pa' Chucos 21 Su saludo Ya presente Viva de papirazos Jumbo Lluvia de guitarra Sosay Más también Comprado Sonido Vampiro ¡Ay! ¡Qué hicimos! ¡Viva de sabores! ¡Óñala! ¡Some! ¡Some! ¡Viva de sabores! 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 Para el lobo, de parte final de Jesús, para el pueblo. Salgo para Claudia Ringo, de Abolleña, desde Baja California. Ringo, para el pueblo. Para Paz, la unidad, vena, en la Ciudad de México. Para el bandilla y las banderas, a Moreno. Próximamente, Moreno, 100% amor. Saludos a Elsa Bonito, 1, 2 y 3. Para el famosismo, para el Juanito, Germán, Indigo, Gortés. Con el estar de sonido, Fosse, Chupes, Goño, Gaberín, Normay, Eleni, famoso Chino. Venga, Jesús, venga, Barrio, saludo con la voz de Artiglia. ¡Qué chido, Artiglia! Mis encargos, pachocos, vecino. Hoy, siempre, con saludo, rapido, de abraza, muchas gracias. Choco, Trabiesa, famoso Urge, famoso Mochino. Y los Mochos del Campo de Armas. Organización Perucho, Perucho, Chocos, Toluca. Para los que están chamiendo, de terceros en el Padre de Humani. Para Pilar de Santa Canara, Lápiz. Para Ingeniería Navidad, Arquitecto, Heimberg. Para el Fuerza de la Banda, que nos interesa, muchas gracias. Rimo con guitarra. Para Moitos los Juniors de Charnaca. Dándonos para el Chita, su compa, el Chacharrango. Ahora, pues, para mi querido viejo, de Sandra Bajando. Me falta ya fe. Sandoz para Lombar y sus huacharrangos hasta el Gabancho. Me falta su compadre. Ese chacuito. Llega de rapidazos. Ahí va, ahí va, ahí va. Para Foraceros Plus a Santa Comunca, San de México. Rueblo de la Sala. Rueblo de la Sala. pa, 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 pa. Patachin, chamankos farranderos en la zona sur. Rueblo de la Sala. Solido, la piruja de sonido. wah, bah, va creciendo así como tu gente te ha reconocido. Todos los grandes sonidos. Con el sueño de gaza para mi San de los Machucos. reas. Cholentinas, el chisme, para los amantes por M, hoy con nosotros muchas gracias. Con sonido, el chisme, 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 organización me vale, pena, Liz, Ingrid, la chica, los ojos bonitos, mi vida, prima, gloria, desde el Boloño del Río, la Cuba pequeña, para Navarra la Ronquera, de Caracoles, tren de fieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Saludos a Miguel Pávez si llueve, que se prenda la cumbia pues, una cumbia pasada, me quiere ver si llueve, como no. Música del barrio. Saludos para todos los ductenos de Casablanca, saludos para mis amigas de Zumba, en Plan Pan, Ciudad de México. Saludos para el DJ de parte de Richard Martínez, la gente de Vinda allá en Veracruz, Vindatilán, próximamente estaremos dando la vuelta por allá, chingándole como siempre. Saludos a Pintufos, de Don Cooper y Mario, saludos a Maicon y Fernández de Tijuana, para la familia de Zumba, de Nani, Mi patroa San Miguel, dos ductenos de Casablanca, mando saludos para todos ellos. Todo porque he sembrado, pero no quiere llover. La baila no, la baila no, la baila no, la baila no. Vamos a continuar con la música. La música, mi corazón, el sonido de alta frecuencia. Hermanos Michi Mani, su sonido. Vamos a hablar de ese tema del DJ. Producciones, novedades, te lo canta Manuel Armando. Vamos a reventarnos la nueva versión de La Cubia en la Carta. Escúchalo Gonzalo. Iniciar a la nueva cuenta, Larra con la Puebla. Producciones, novedades. Para los crazy oldes de Kansas City. Partes de Datos. Patachín, chamangos, parronteros. Orden Boys. Paralmosa, chuchini. Están en gozolino. Familia. Familia Díaz López. La familia Díaz Hernández. Orden Boys. Familia Díaz Hernández. Entre escaleras. Entre maravillas, sonido de pino. Remiéndote la voz de Andilla. Yo no sé qué escribir. Para Tuluquita, la veña, mis aijados bachucos. Veintiuno con lluvia, rapinazos. Ándale, pues. Se me ha llorado. El día que no quiso hacer qué escribir. Pilán y Pilán, salvo. Yo no sé qué escribir. Ahora, pues, vamos a hablar. Papito de corazón. Somos tus aijados maridos. Los veis de Santa Nota. Famosísimo Rafa. Somos Eniga. Siempre amor a amor. Siempre con su madrido. Para el güero de la veintinueva. Para el greña, cedriones del gualo. Sango para amar. Ringo de Tijuana. La familia Sánchez Ringo. Por el más hasta Tijuana. Leonel Barrera con nosotros. Muchas gracias. No vayas a llorar. Báilalos a los ojos. Recuerdos de mi gran amor. Saludos a Ana y Rafa. Esta es tu música. La nueva cumbia de la canta. Para que me recuerdes. Dice. Dicen. Sabor. Sabor. ¡Eje! Isaac Cruz Reyes. Y Fernando Salazar. Andes Apanientes. Saludos a la chiquilín del que lucha en plena y zona. Reciclador de Aguilar. Están de chingada. Le puedes echar en el gana. Si no, no cobran el sábado. Saludos a Bananet. Ajáne Rafa. Saludos a Tizapá. De Zaragoza Viña. De las Piedras. Saludos a Tizapá. Maldito lapicero, maldito lapicero 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 Maldito lapicero Maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero Maldito lapicero Maldito lapicero, maldito lapicero 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 Maldito lapicero, maldito lapicero 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 Échale sabor, piña limón, papaya, sonido vampiro, dame la cantaña Pachucos 21, carajo, su sello perrón Vamos a cantarla porque ya se la sacaré San Loso, mi sonido vampiro, ese pepón, Chani Choncito, ese cuñado, ese chompito Peques en la ciénaga, siempre contigo En Riga 79, apoyándote desde la SNP Vamos a grabar Para toda la banda barroquera, Pepe, Martín, Yogi Esa chepina en los Pollidojos o polidojos Suelen vampiro, no se lo ha hecho mal, vamos a no salga macho Para mi carnalito, Jerry, lo dice su carnal Vicente Siempre contigo Cartagena, Colón, ese Llegan mal al alma y a la guerra Como mi loco Paracen, 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 Pachucos 21 Siempre sé yo cómo lo pienso en ti Sonido vampiro Ingeniero de audio Ingeniero tomo Ahora le ponen sonido La Habana La música de la escuela Próximamente allá en la Concepción El día de mañana, verdad ingeniero Allá con disco móvil Canadá Sonido La Habana Allá en Concepción La Cruz Saludos a mi amor El hígado de San Jerónimo Cartagena, hasta un cejado Soy el sonido vampiro Te buscaré Se llama Te buscaré Vamos a dejarle esa rola A Jessica de Padre de Pochón Lo que la quiere un chingo Sus pequeñas famos Vamos a hablar Paloma Hasta campañas Salve México Para llegar a ti Somos sonideros Sonideros Somos orgullosos Estamos Sonido vampiro Nos reportamos Desconocidos de su lesión Barrio Nosotros somos Siempre contigo Pagando por el mundo El hígado de San Rola La hermosa Jessica ¿Cómo no está para usted? Jessica ¿Cómo la quiere? Esa mano barroquera La familia Hernández Colonia Caracol El hígado marcado Alex Astillo Y en el base de Vigilante Pito Cayo Miguel Hernández Siempre con sonido vampiro de coraza Pura mano Una barroquera Sí, señor Caracoles Hola, hola Me estoy volviendo De pingüí Para su familia de mi tío Richard La colonia de la muera Una saluda Rafa Enchito Mirana Yankee Mis ahijados Femines de Santandina Cumbia Hoy de regreso contigo Vamos a hablar Te buscaré A la novia de su tío De El Rafa Enchito La señora Corri Te buscaré Los siete Mito Cayo Miguel Hernández Siempre con papito de coraza Hoy de regreso Vamos a bailar Para el famosísimo Tobi Hasta la montaña Ya en Indianápolis Yo quiero vivir Rincos Viendo Sin llamas Te buscaré Pagando por el mundo Indianápolis Territorio Sin señal Explorando El Vamos a bailar Desajando Los menis De Santandina Y bailando La cumbia En todo el mundo El viejo Vamos a bailar Y bailo El combo Famosísimos cuñados Próximamente ya le van los audios Vamos a bailar Cumbia Música El Chow Cuidado Allá en Aroiza Para los cumbia Los cumbia Los cumbia Los cumbia Los cumbia Salaman barrojales Maracoles Hola Hola Toda la banda Siempre contigo Vampiro de corazón Estoy volvido Una flora Pachugos 21 A lo mejor organización Carajo Mis cumbia Con sus sellos San Roquita La veña Para el famosísimo Moki Sigue perdido En la montaña En la montaña Sin señal Te buscaré Te buscaré Moki's Producción Peñita Rejo Pachungo 79 Enrique San Luis Motosil Vamos a bailar Pinar Jesús Con nosotros Muchas gracias Para las angelitas Malvadas De parte del pochono Esa lupita Papacita Es anís La Arapeña Pequeña Quiguis Que se escuche Bien chico Para el famosísimo Armo La maestra Irma La banda René Vesio Reveres M3 De por vida Contigo Vamos a escuchar Su serie Perrón Y bailando La cúpula En todo el mundo Con esa moneda Ya presente Es ese buen chocorron Me estoy volviendo Loco Para los seis locos Soy un vampiro Famoso Chepito Oye El poco Que ya están Importando Muchas nexas It's her Seis locos Siempre nos salió Vampiro Chepito Coquiendo Servaleta Ya presente Es el mocho Te buscaré Te buscaré Pequero 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 Rulas Mácaras Trigo Fabián Soy Baby De Álabo Para los Únicos Son en general Marinos Bebe De Satanita Ese competes Uno y dos Bucanas Más Enjera Ponchina Lucha Betote Bebe El místico Ese chabelote Competites Competitos Ese mambo Siempre Para la gente De San Matías Pocoyotla Y familia Nava Cuando sale el sol Se mete la luna Cuando el sol Se mete la luna Brilla Sonido Suelta La voz De Andilla Toda La raza Es Tiempo Marqués Chida Pachucos 21 Y las Negras Casper Siempre Con su Patino Sonido Piel Policía Policía No te lleves A Jerry Mejor Llévate El canalito Blanqui Que se machigó Con procesador Todos los primos Para Vicente Blanco y Benito Ella y Jerry A San Gamacho Siempre Con quien De México Con Una flor Con la pollo Con La banda Marroquena Gonzalo Y Bampino Nartido Para los hermanos Misimani De la noche Buena Ándale Azaí Bampiro Bueno Nos vamos a continuar Música De Barrios Es el Padre Jesús Lo que subiste en la cruz Ilumina nuestro camino Con tu luz Bendice nuestra madre querida Que nos dio la vida Desconocidos Salud A la prima Resurrección Puebla Capital Y con nosotros Y mi lo caño Miguel Hermano Bueno Está con nosotros Muchas gracias Hay bien La negra Celina Sin La más cumbia Verá Algo que en la cumbia Ya Prendanle la vela Esta noche Se amanece Bailando La negra Prendanle la vela Ya Baja Su pareja Baila 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 Bueno Vamos a ver Ya con este tema Nos estamos despidiendo Muchas gracias Bueno Vamos a poner Sí señor La cumbia La pruebida Este tema Para todos Mis ajajanos Ven de San Anita Este tema Es muy especial Para mis ajajanos Desconocidos ¿Quién es la del piloto Para la pancita Misanda ¿Quién es la del piloto? Se la cambiamos Para la de la pruebita Sí señor Bienvenido a la sandacita Para el soy barroco En la familia Franes Pepe Chepito Y el Pachón Es el cuñado Pepones De Charly Y Chimondo Tucán Churichoncito Siempre con los hermanos De Chimani Siempre vampiros De monazas Vamos a escuchar Que chulo Demos lo que dicen Tucán No me vas a convencer Si tiene una probadita No me vas a convencer Organización Bandido Niños Pobres Hasta Atlacumulco Gente de Toluca Muchas gracias Tota Organización ML El famoso Reynba Hoy contigo De regreso Muchas gracias Es el mocho El pequeño guía Coquetos y arboletas No hay bola No hay pastel Ni quiero nada No hay bola No hay pastel Ni quiero nada El sonido De alta Para Andorra La onda de La Acoota De parte Miguel Para Alemón Santa Yanguichan Santa Yanguichan Riga 79 machucos De ese S.N.B De ese Mica Dice mi agua Que le pongas la de la ruana Que está lavando Siempre vampiro de corazón Muchas gracias Con la voz de Black Black Para Pepe, Pepe y Martín Yongi Todos los que bastaron Pura banda parrojera Desde Caracoles Muchas gracias Siempre contigo No me vas a convencer Dice Saludos para ese Homero Locote Y en Chacal Asa Silao Guanajuato ¡Órale, boy! Vamos a Ese Homero Locote En Chacal Silao Guanajuato Mampancito Miranda Sigue con nosotros Muchas gracias Pequeños primos Guadalupe Niños perdidos Acambay Mister Choki Es el Minador Yuriksa Guadalupe Pablo Está con nosotros Muchas gracias Con la voz de Drácula Y sonido Bapino De secados Maritos Baby Vamos a Rafa Con la mano Santanita Siempre te acompaña Muchas gracias Dice el amor De los singles Y en los cuidos Con los signos Solideros De por vida Sonido Bapino La veina Resurrección Puebla Capital ¡Órale, boy! La tierra De los sembrores Muebla Capital Saba Ramídez Desconocidos De por vida Siempre con Bapino Sonido Ay, riquísimo Muchas gracias Estamos despidiendo Dice el caso Desconocido Mis alejados Los babies Gente de la dos De marzo Muchas gracias El famosísimo Cuñado El rey El bafle Con nosotros ¡Órale, boy! Últimos Santos Para el artista Borgo Deñé ¡Órale, boy! El ingeniero Rey Rata Gente de la dos De marzo Con nosotros Muchas gracias ¡Órale, boy! ¡Órale, boy! ¡Órale, boy! Pachucos 79 ¡Ale, bols! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! Para Seban y su amor ¡Cannota! ¡Ale, bols! ¡Amor, amor, amor! ¡Ringa, poño, gordo! Pachucos 79 Y nos vamos con el Roli Y mañana con La Habana Que nos acompañe, mis amigos de Rafita Toijano, muchas gracias Para Seban y su amor ¡Cannota! ¡Mucho amor! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! Foteando a la de la roana para Rafalcito Miranda Para ti, se los insus El sus, y su de ti no son ¡Ya se van! Pampiro Pampiro Cungu La Cruz, Disco Móvil Canadá, la música de Andra Escuela, Sonido La Habana, dos sonidos más, el día de mañana ya nos esperan, Concepción La Cruz. Todos invitados, no se les olvide, Concepción La Cruz, Puebla, día 30, Disco Móvil Canadá, los hermanos Cano, la música de Andra Escuela, La Habana, Capricho, Capricho El Rumbane, Sonido Hechicero, y el señor Omar, Sonido Fania 97, así es que no se les olvide, el día de mañana, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima, que Diosito nos cuide. ¡Suscríbete al canal!